Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Sé bienvenido Espíritu Santo Vamos a decirle todos juntos Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Jesucristo Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente Padre omnipotente Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Si el aplauso es para Jesús Que sea bien fuerte Bien fuerte para Él Oh Recibe la alabanza de tus hijos Hoy te adoramos, te adoramos Hey Yo quiero escuchar tu aplauso, tu grito, tu alabanza al Rey Thank you Oh Gracias por ver el video.